A veras, amigos, felicidades, estamos en realidad, el árbol, el nacimiento, todo es motivo de alegría. Ha llegado el momento de darles a ustedes, queridos televidentes, nuestra expresión de gratitud por todo lo que no han dispensado. Esa compañía durante los 365 días del año 2017. Gracias, un millón de gracias, a todos los hogares de Portuguesa queremos llevar nuestra palabra de aliento, de amor y nuestros votos por la prosperidad en este año que está por llegando. Gracias, amigos, Portuguesa, nosotros elevamos la plegaria al sumo arquitecto del universo para que nos bendiga y nos tenga reunidos en la mesa, en el santo hogar, para brindar el nacimiento del Dinosus. En nombre del personal administrativo, técnico, artístico, de publicistas independientes, de toda la gente que formamos la gran familia universal, gracias. Gracias. Ustedes son nuestra familia y nosotros queremos compartir con ustedes la alegría de esta Navidad. Por eso, este mensaje que van a ver a continuación es la expresión de cada uno de nosotros diciéndoles a ustedes, los queremos y queremos todos los días estar más cerca de ti. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Vengase, 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 vengase pa'ca, que en mi casa hay fiesta y hay que celebrar. ¡Fiesta! 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 sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!